Cuando vengas a Yucatán, visita Puerto Progreso de Castro. Ya es un recorrido por todos los rincones de este hermoso estado. Desde el centro de la ciudad de Mérida, la calle 62, 165, 167, 177, encontrarás la terminal de autobuses. Y desde aquí, puedes trasladarte por solo 23 pesitos a la fecha de hoy. El recorrido dura aproximadamente una hora y diez minutos. Cerca de dicha terminal se encuentra también el paradero de cómics. Según propios cálculos, el reglado vehicular es de aproximadamente 45 minutos. La terminal de autobuses en el puerto se encuentra en el centro de dicha ciudad y a pocos pasos de la playa de la plaza principal. Progreso se localiza en la región litoral norte. Posee una altura promedio de dos metros sobre el nivel del bar. Limita al norte con el Golfo de México, al este con Isil, Chuchulú, al oeste con Cisal y al sur con Lutú y Mérida. Por lo que la distancia entre la ciudad capital y Progreso es de aproximadamente 36 kilómetros. A unos pasos de la ciudad capital. Así que cuando vengas, no dudes en darte una escapada. Hacia la parte sur, partiendo de la terminal de autobuses, a unos 200 metros, se encuentra uno con la plaza de la Independencia, en cuyos costados están el palacio municipal, frente a este la iglesia y entre estos dos rumbo al norte la salida a la ciudad de Mérida. En la parte norte de dicha ágora, nos podemos encontrar con el tradicional café el cordobés, cuyas imágenes hemos pasado, que ha dado orígenes a crónicas antropológicas. Es de destacar que, antes de concluir el siglo XIX, Progreso se erige en cabecera del partido de su mismo nombre, categoría que conserva aún cuando se disuelven todos los partidos del Estado. Progreso, el puerto más importante del Estado es, al mismo tiempo, la población en categoría es la ciudad más joven de Yucatán. Aunque no existen vestigios de asentamientos de origen maya y territorio en el municipio, podemos afirmar que a tan solo 20 kilómetros de dicho puerto, se encuentra la zona arqueológica de Zilisaltún, que significa donde hay escrituras en las piedras. Esto está o se localiza entre la ciudad de Mérida y el hermoso puerto de Progreso. En el trayecto a la playa puedes encontrar el mercado y el hermoso faro del puerto, que fue inaugurado el 5 de mayo de 1893. A pocos metros, como hemos recalcado, se encuentra el mercado municipal, en donde puedes localizar gran variedad de mercancías, o puedes ingerir alguna bebida o alimento. Aunado al hecho de que en dicho recorrido, encontrarás gran variedad de puestos de comida, helados de tradicional pozole de coco, entre otras muchas cosas. Así que si por ese rumbo te dicen, ¡Vamos a comer! ¡Acepta la invitación! En el recorrido verás la Casa de la Cultura, donde también se encuentra la Dirección de Turismo, lugar que quisimos entrevistar al director, pero hemos recibido con el tradicional, que está en junta con el presidente. Y ya cerca, muy cerca del malecón, observarás artesanías, playeras, ropa propia para la playa, y una que otra mata para darles de detalles a la pareja. Y ella, en reciprocidad, le dará seguramente una hermosa sonrisa, y tal vez un poquito caminar en la playa. Como ven, en casi todo el puerto, hay muchos lugares donde ingerir vida, alimentos en el malecón, en el centro, en la parte sur del puerto, es nada más adentrarse, aventurarse, y sobre todo, aumentar la actividad económica de los lugareños de este puerto. Con el recorrido, a pie, caminando, en el malecón de progreso, observarás, el monumento, al fundador, Juan Miguel Castro. Y por un momento, lo vemos a continuación. Y allá, es donde inicia, el malecón, el tradicional malecón de progreso, para los que transitamos, a pie. El traslado vehicular, empieza del otro lado, del malecón. ¿Cómo se llamarán? De aquí, pues es el malecón, el malecón, y puede, disfrutar uno de las playas, a pie, caminar, recorrer, disfrutar, de la brisa, del mar. Y vemos, al fondo, el magno muelle fiscal, que en 1936, la compañía danesa, Cristian Anheisel, inició los trabajos de construcción, concluyendo en 1947, eso en plena, en plena guerra mundial. que en plena guerra mundial. Este recorrido que hacemos, vemos a los vacacionistas disfrutando de las playas en uno que otro juego infantil, aunque es un día un poco nublado, vemos que se pueden disfrutar estas hermosas playas. Aquí vemos unas estatuas con nuestro tradicional uso del celular que a veces nos hablan y en mi caso hacemos cuando nos están llamando. Esta toma es del muelle fiscal, las hermosas aves. Música Música Se lo otorga el título de ciudad y hasta nuestros días conserva. Música 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 para un total de 2.320.898 habitantes. Preocupamos en Yucatán el lugar número 22 a nivel nacional por número de habitantes. Aquí vemos a estos jóvenes disfrutando, tomándose sus fotitos. Aquí el muelle, el muelle de pescadores. Como parte de nuestra historia, la sequía, la disminución de la producción agrícola, el producto de explotación, de la explosión demográfica y las guerras, por la escasez de recursos, incidieron en la detrive de los mayas, según estudios. Esos estudios dicen, entre comillas, que una sociedad puede acabar siendo muy vulnerable frente a desastres a pesar de disponer de varias soluciones técnicas avanzadas. Eso concluye Cahuil, en una publicación denominada Revelación, revelan la principal causa de la caída de la civilización maya, cuyo link pondremos en la descripción. Los estudios dicen que durante 1.200 años, los mayas tuvieron el dominio de América Central. En la cúspide de su civilización, aproximadamente, en el año 900 después de Cristo, las ciudades mayas encontrarán repletas de gente, más de 2.000 personas por milla cuadrada. Se le puede comparar, dice el estudio, con el condado de Los Ángeles de la actualidad. Incluso las áreas rurales podían contarse entre 200 y 400 mayas por milla cuadrada. De pronto, todo quedó en calma, de profundo silencio, testigo de uno de los desastres demográficos más grandes de la prehistoria de la humanidad, la desaparición de la que alguna vez fuera la vibrante sociedad maya, según una publicación realizada por la NASA, titulada La caída de los mayas, ellos mismos la ocasionaron. Esa publicación la puede usted ver en la descripción de abajo. Una de las sorpresas más agradables, desde luego, ya una alegría, es encontrar la playa de la inclusión. Está dedicado a aquellos que padecemos algún tipo de discapacidad parcial o total, dedicadas también a las personas de la tercera edad. En frente de esta playa de la inclusión, pues podemos ver que hay una pequeña feria, señala que hay servicios para los discapacitados en aquellas hermosas playas. Este es un bello recorrido, un pequeño recorrido que damos. Podemos observar lo hermoso, lo tranquilo, lo bello que son nuestras playas. Y así son casi todas nuestras playas, desde Celestún hasta Río Lagartos y un poco más. Aquí vemos la Casa del Pastel. Es una de las casonas ríconas que tiene progreso. Esta se encuentra, o está ubicada al inicio vehicular del malecón, al extremo oriente del mismo. Esta simula un pastel de tres pisos, propio del Art Deco. Esta casa, esta casita, esta hermosa casita. Música 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 Esta es una vista del malecón. En el fondo se puede observar el muelle fiscal, en realidad es un muelle muy muy grande. También como hemos dicho, en el trayecto puedes encontrar coco coco helado, pasteles o dulces derivados del coco, muy ricos. Los tradicionales dulces, merengues y más allá por el rumbo de Yucalpetén, se encuentra el monumento a la ciudadanía dedicada al trabajo en la salud. Esto es en la parte poniente del puerto y también se encuentra, ya más cerca del puerto de abrigo, se encuentra la glorieta del semiche, unos cangrejos, unas jaivas muy hermosas. Ya es esa glorieta, se le denomina la glorieta del semiche. En el año de 1968, hace 54 años, más de medio siglo, se inaugura el puerto de abrigo Yucalpetén. Esta es la parte de la entrada al lado derecho del puente o al lado izquierdo del puente que pasa sobre ese puerto de abrigo. Este es el puente que se encuentra y es este, este es el refugio de la embarcación. No podemos dejar de poner soluciones. La 4T definida por su conceptualizador es el gobierno con autoridad y autoridad moral, sin tolerancia de la corrupción, en el que no se permite la impunidad, se auspicia la igualdad de género, se refugia la discriminación, racismo y el clasismo. Supongamos que estos ideales lo sean al pie de la letra, muy a pesar de graves corrupciones vistas y oídas, omisiones y con fuerte clasismo tanto de sus representantes en las entidades como en las políticas partidistas que la deberían representar. No veo de buena fe, lo expreso, que los más allegados y más afines propongan políticas o planes nuevos que no solo afiancen esa 4T, sino que lleven nuevas ideas a nuestra península, a México y por supuesto a mejores condiciones de vida de la sociedad mexicana. Tan solo basta expresar que sus máximos representantes en la actual administración son los que representan el pasado. ¿Por qué no decirlo? Son los que en el pasado se oponían a ese gran movimiento popular, que hoy lo han desplazado, quedando los que tristemente se oponían. Y en algunos y en muchos casos hasta también les dan esos espacios. Por lo tanto, es de suma importancia establecer la urgente necesidad de que esta cuarta transformación no quede en el discurso. Segundo, establecer la quinta T y tal vez la sexta T. En la quinta T, culminas a continuar la nueva política económica basada en, primero, la consolidación del respaldo monetario. Segundo, el afianzamiento de una nueva política comercial, educativa, tecnológica e investigación geoconómica y geopolítica más allá de nuestras fronteras. Y de la que hablaré en sus siguientes trabajos. Como observamos, el colapso de la civilización maya se dio por un alto crecimiento demográfico. Hoy vemos que también muchas empresas, muchas empresas locales, muchas empresas se les ha vendido, se les ha entregado a inversionistas nacionales y extranjeros. A veces esas empresas, en muchos de los casos, no traen desarrollo a nuestros pueblos. Las empresas, por ejemplo, como ejemplo, las empresas manufactureras de desarrollo porcícula, son buenas, desde luego, pero contaminan nuestros mantos, nuestros mantos fiáticos. Y por otro lado, las cervecerías, desgastan nuestro subsuelos absorbiendo toda el agua. Por eso tenemos que establecer nuevas políticas, nuevos mecanismos. Aquí está planeado un desarrollo a futuro, pero tenemos que ser claros que no podemos desarrollar si no hacemos políticas para absolutamente todo, todo el pueblo. Tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestros puertos, nuestros pueblos, nuestros municipios y tenemos que empezar a mirar a una construcción de la sociedad eficaz y con propuestas. Próximamente les haremos entrega de nuevas propuestas, les haremos entrega de nuevos trabajos, esperemos que los disfrute. Yo me despido de ustedes, yo me despido de ustedes, yo me despido de ustedes con estas bellas imágenes de Yucalpetem, esperando a que podamos construir todos juntos una sociedad más justa, más igualitaria, pero sobre todo pensando en el bien del pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.